Tenemos una vaguada incidiendo indirectamente sobre República Dominicana y en las últimas 48 horas ha provocado solo precipitaciones de corta duración, sobre todo en las provincias ubicadas en el norte, noroeste, también noreste y parte del Cibao y la cordillera central. Esta tarde vamos a tener las mismas condiciones atmosféricas, una vaguada incidiendo, esta vaguada ya se encuentra ubicada sobre Puerto Rico, pero los vientos que llegan desde el noreste nos traen esa masa de aire que está localizada al norte de nuestra zona de pronóstico y algunos núcleos nubosos llegan hasta el norte del territorio nacional para provocar estas precipitaciones aisladas. Vamos a tener estas lluvias durante las próximas 24 a 48 horas, pero serán lluvias moderadas y para los próximos dos días vamos a tener la incidencia indirecta también de un frente frío que está ubicado justo al norte de la región del Caribe. No llegará directamente a nuestra zona de pronóstico en República Dominicana. Sin embargo, a partir de este miércoles estará llegando al territorio nacional una ráfaga de aire polar muy frío y estará descendiendo las temperaturas en casi todo el territorio nacional. Mucha atención sobre todo a los residentes ubicados en el norte del territorio nacional, también hacia el noroeste Cibao y hacia la cordillera central. Allá se esperan temperaturas muy frías durante los próximos días comenzando desde mañana en la noche. Por ejemplo, temperaturas de 8 grados Celsius podrían registrarse en Constanza de 10 grados Celsius en Jarabacoa y así por el estilo. Temperaturas muy frías también en la región del Cibao entre 14 y 15 grados en Santiago de los Caballeros y otras comunidades de la región del Cibao Central y el Cibao Oriental. Mientras tanto, aquí en Santo Domingo también estará descendiendo las temperaturas a partir de mañana por la llegada de este aire frío a nuestra zona de pronóstico. Se espera una temperatura entre 17 y 18 grados centígrados en el transcurso de la madrugada de este miércoles y el jueves. Y vamos a tener también durante los próximos días la cercanía de estos frentes fríos que están localizados al sureste de Estados Unidos y estarán transitando hacia nuestra zona de pronóstico para también incidir en el territorio nacional. Por ejemplo, en este preciso instante en Vallenuevo-Constanza tenemos temperaturas de 12 grados. Esta madrugada estuvo en 6 grados, pero se prevé que para mañana podría descender por lo menos a 2 o 4 grados centígrados, mucho frío en la zona montañosa de República Dominicana. Y precisamente las temperaturas en Constanza aumentan el turismo de esa zona, mientras los que residen allí tienen que abrigarse muy bien para salir a las calles. Como nos cuenta José Adriano Rodríguez, los municipios dicen que el frío para esta época ha aumentado. La zona de Vallenuevo está siendo visitada por decenas de turistas, principalmente dominicanos, los cuales disfrutan de las bajas temperaturas en la pirámide, el puesto militar en la entrada de Alto Bandera, el monumento a Francisco Alberto Caamaño de Ño, entre otras cosas. Es por esto que entienden que las autoridades deben preservar esta zona y a su vez incentivar el turismo ecológico. Acá estamos compartiendo personas que vinimos desde el Cibao y otros que vienen desde el sur. Y es interesante, todos venimos hacia el mismo lugar y como buenos dominicanos compartimos y disfrutamos de esta temperatura tan agradable y del lugar. Es un asunto que debemos indiscutiblemente conservarlo, motivar lo que es Vallenuevo, o sea lo que son las pirámides, lo que es por acá donde acribillaron a Camaño. Es un pulmón donde la gente puede apreciar este valle tan hermoso que no lo tenemos para allá. De su lado, los municipios en Constanza dicen que para esta época tenían años que no veían esas temperaturas, que para ellos es normal. Sin embargo, para los visitantes es bastante fría. Más frío que antes. ¿Qué hacen ustedes entonces para la cara de este tipo? ¿Se abrigan? Abrigarnos, que nos abrigamos. Por la altura ha estado muy frío, muy alta, muy bajita. A veces alta y a veces bajita. Pero ahora mismo ha estado más fuerte y frío. Sí, ha estado más frío, sí. Sí, claro. Ayer mismo entraron muchos visitantes y hoy yo vi que subieron mucho para la loma, para allá. El pronóstico del tiempo para esta semana en Constanza es de temperaturas de 8 grados Celsius para este miércoles por la llegada del aire polar a la República Dominicana. Desde Constanza, José Adriano Rodríguez, NSDN.